Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. El creador de la saga más grande de todos los tiempos, George Lucas, cuando creó originalmente las precuelas iniciando con el episodio 1 hacia finales de los años 90, tenía la intención de duplicar arcos argumentales o roles de ciertos personajes nuevos referenciados en las películas de la trilogía original de Star Wars. Así pues, en el proceso creativo de la realización de la segunda trilogía de Star Wars, George Lucas explicaba que las nuevas películas debían de tener una especie de eco con la trilogía original. Eran, en palabras suyas, una serie de rimas que debían rimar al mismo tiempo con la trilogía original de la saga, creando así una gran poesía que rimaba en cierto sentido de forma perfecta. Espero que funcione. con los planos de la Estrella de la Muerte, o incluso rimas tan obvias como Anakin destruyendo la nave de la Federación de Comercio y Luke destruyendo la Estrella de la Muerte. Entonces, siguiendo esta forma de poema, el mismo George Lucas tenía planeado mostrarnos la rima más grande de todas en el final de la trilogía en el episodio 3 La Venganza de los Sith, una rima que funcionaría para toda la saga y conectaría todo el linaje de los Skywalkers de una forma oscura y de cierta manera perfecta. Así pues, originalmente Lucas planteó que el padre de Anakin Skywalker se le revelaría a él mismo al final del episodio 3, contestando así una de las más grandes preguntas que siempre quedaron parcialmente abiertas desde el episodio 1 de la saga. Oficialmente, según se nos explicó en La Amenaza Fantasma, el padre de Anakin era la Fuerza misma, que concibió al niño en el vientre de Shmi Skywalker como una forma de traer balance al universo, creando un ser que tenía una alta concentración en Midichlorians y por consiguiente, un magnífico poder en la fuerza. Pero esta explicación a muchos fans no nos dejó satisfechos para nada, ya que carecía de originalidad, porque ¿cómo sería posible que Anakin fuera una especie de Jesucristo de la Biblia? Un poderoso salvador con un misterioso origen que venía a salvar a la galaxia. Particularmente eso mismo pensé yo la primera vez que vi la película allá en el lejano 1999. Gracias a Dios, J.J. Abrams declaró durante la realización del episodio 7 que el concepto de los Midichlorians no volvería a ser mencionado en Star Wars jamás, esto al menos para la nueva trilogía. Entonces debemos preguntarnos por qué George Lucas no se animaría a final de cuentas a traer esta rima del Imperio Contraataca a la venganza de los Sith, cuando el padre de Anakin por fin sería revelado, dejando casi sin importancia todo eso sobre los Midichlorians. Debo decirles para explicar todo esto, que en el tratamiento del guión original que George Lucas tenía para el episodio 3, planeaba explicar todo esto de una forma muy distinta a lo que originalmente sucedió, ya que intentaba resolver el mismo dilema que él había creado con los Midichlorians al introducir a la figura oscura que había creado a Anakin, el Lord Sith Darth Sidious. Así, en uno de los momentos cruciales de la película, el padre de Anakin se revelaría a él en la mismísima figura de Palpatine, en una especie de nuevo giro en la trama como lo fue el famoso Luke, yo soy tu padre, en el Imperio Contraataca, creando así una nueva y gran rima en el poema de toda la saga de Star Wars. Esta interesante parte esencial del guión de Lucas que vengo a contarles, está situado en la venganza de los Sith, justo cuando Palpatine está intentando seducir al lado oscuro a un Anakin, que tiene miedo de perder a su amada Padme. La escena que originalmente vimos en la peli, fue a un Palpatine en Coruscant tratando de manipular a Anakin, revelándole que él conocía el lado oscuro de la fuerza, y que utilizarlo era su única forma para salvar a Padme en el nacimiento de su hijo, de una muerte segura. Palpatine fallaría en este primer intento por seducir a Anakin, y éste iría a delatarlo al Consejo Jedi, el cual después iría a detener a Palpatine, y ahí Anakin consumaría su conversión al lado oscuro. Pero en el guión original de George Lucas, ese momento a solas entre Palpatine y Anakin, era donde Lord Sid le revelaría al joven Jedi su verdadero origen. El diálogo del guión se compone de la siguiente manera. Palpatine comienza diciendo, He esperado todos estos años para completar tu destino. Yo fui quien arregló tu concepción. Usé el poder de la fuerza para influenciar los Midichlorians, para así crear la división celular que te creó. Anakin entonces le contestaría, No te creo. Ah, pero sabes que es verdad. Cuando despejes tu mente, sentirás la verdad. Casi podrías pensar en mí, como tu padre. Anakin al puro estilo de Luke le contestaría, ¡Es imposible! Y Palpatine finalmente terminaría diciéndole, Hay varias cosas a considerar de esta importante revelación del guión de Lucas. Primero que nada, la reacción de Anakin a las palabras de Palpatine, tendría mucha similitud con el diálogo de Luke en el Imperio Contraataca. Y la escena en sí debería de haber sido dramáticamente increíble, para asemejarse o superar a su rima original en el episodio 5. Y eso sería sumamente difícil de superar a niveles argumentales y de actores en una escena tan mitificada en la historia del cine. Y esa probablemente sea la razón por la que George Lucas decidió no introducir a la película este importante diálogo que cambiaría la historia de Star Wars para siempre. Por otra parte, todo este diálogo nos confirmaría que Sidious efectivamente sabía cómo crear vida, y que había adquirido ese conocimiento de parte de su maestro Darth Plagueis. Y esa sería una poderosa razón para que Anakin cayera en sus miedos hacia el lado oscuro con tal de salvar a Padme. También al mismo tiempo, nos daría un interesante guiño con la novela de James Luceno, Darth Plagueis, la cual estuvo a meses de ser considerada canon, ya que todo el intento que hicieron Darth Plagueis y su aprendiz Darth Sidious para transformar la fuerza, y crear así un ser vivo hecho a partir de ella utilizando el lado oscuro, habría dado frutos. Aunado a esto, que Palpatine le explicase a Anakin que tenía ese conocimiento y tal poder al haber sido su creador, esto le daría mucha más validez a los argumentos de Anakin Skywalker para convertirse al lado oscuro con tal de salvar a la madre de sus hijos, ya que de trabajar juntos lograrían algo que nunca nadie había hecho jamás. Sin duda, una gran motivación para los delirios de grandeza que tenía el joven Skywalker. Pero lo más importante es que esta gran revelación explicaría y haría rimar muchas otras partes de la saga de la relación entre Palpatine y Anakin. Por una parte, explicaría de manera clara por qué al final del episodio 1, el canciller de toda la galaxia le diría a un niño cualquiera que seguiría de cerca su prometedora carrera. También explicaría cómo es que Palpatine se interesó con los años en un Anakin que era un padawan para ser una especie de consejero y mentor tanto en el episodio 2 como el 3, entablando así una amistad con el joven Jedi como si fuera su padre. De igual manera, resolvería por qué Palpatine querría tener a Padme fuera de la vida de Skywalker. Esto porque sabía que al estar presente acercaría a Anakin hacia la luz y por lo tanto lo alejaría de completar los propios planes oscuros de Palpatine, confirmando así que Palpatine tendría mucho que ver en la extraña muerte de la senadora Padme Amidala. Pero sobre todo, le daría otra razón de gran importancia a Palpatine sobre por qué salvar a un prácticamente muerto Anakin de su derrota en Mustafar. Esto precisamente porque Palpatine creía que era su padre. La derrota en Mustafar de Anakin menguaría su poder, dicho por Lucas a tener solo el 80% del poder de Palpatine, cuando de no haber sido dejado inválido por Obi-Wan, pudo haber alcanzado un poder casi del doble que Lord Sith. Entonces, si pensamos como un Sith, Palpatine podría haber desechado a Anakin como lo había hecho con sus otros aprendices, ya que los Sith eran brutales contra ellos mismos con tal de adquirir más poder. Entonces, ¿por qué Palpatine tenía que ser compasivo con su propio aprendiz? ¿Que no debería haberlo dejado en la lava sufriendo para morir o para ver si era digno de salvarse a sí mismo de alguna manera? Sin duda, esto prueba que en el argumento final de Lucas, quedó mucho sobre esta posible relación de padre e hijo que tendría Darth Sidious y Anakin. Sin duda, creo que hubiera sido un diálogo mucho más poderoso de como terminó resultando la conversión de Anakin en el episodio 3, ya que le hubiera dado mucho más significado a la parte oscura de Anakin. Aunque desgraciadamente, las comparaciones y las múltiples críticas de los fans por su parecido a la gran revelación de Vader en el Imperio Contrataca, probablemente hubieran dañado la reputación de la película. Bueno, en este caso nada muy diferente de lo que hizo Disney, calcando mucha de la trama de Una Nueva Esperanza en el Despertar de la Fuerza. Personalmente, creo que hubiera sido genial que se introdujera esta revelación de Palpatine en la película, porque creo que hubiera convertido al episodio 3 en una película tan mitificada como es el Imperio Contrataca, que en mi particular gusto es la mejor de toda la saga. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Crees que George Lucas debió de haber dejado este impresionante diálogo en el episodio 3? ¿Cómo crees que de haberlo dejado hubiera transformado toda la saga y la historia de Star Wars? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y dentro de su gustada sección, llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Martin Larrilow, el cual hizo un comentario que, debo de confesar, casi me hizo llorar. Ya que en el video del duelo entre Obi-Wan y Maul en Star Wars Rebels, dijo que mientras comía una bolsita de gomitas, se volvió a sentir como un niño durante los casi 6 minutos que duró el video. Debo agradecerte, Master, y a todos ustedes que me ven, porque es por comentarios como este y por compartir el enorme gusto que tengo por Star Wars que hago estos videos. Y de verdad les agradezco a todos que formen parte de mi vida. Perdón por el toque sentimental, pero debía decírselos. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video, siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza, y un poderoso aliado es... Hasta aquí la Sombra del Imperio.